Potosí se encuentra al sudeste de Bolivia, limita con la Argentina, Chile y Brasil. La ciudad de Potosí, declarada por la UNESCO Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, ha dado al mundo sus riquezas por más de 450 años. De este pasado existen muchos templos y parroquias de la colonia. Mercedarios, Agostinos, Dominicos, Jesuitas y Betlemitas. También están los franciscanos. Conozcamos la iglesia y el convento de San Francisco entre las calles Nogales y Padilla. La iglesia de San Francisco fue construida a solicitud de Pedro de Hinojosa. Fray Gaspar Villarruel fundó el convento en el año 1547, siendo la primera iglesia en establecerse en la ciudad de Potosí. La construcción duró desde el año 1577 hasta 1618. A partir de esa fecha se hicieron muchas reformas. La capilla mayor fue rehecha con lujo en el año de 1595. La iglesia tiene una torre, una capilla mayor, dos cuerpos laterales que actualmente son utilizados como un mirador. Entre la calle Nogales y la calle Padilla se encuentra el colegio franciscano que cumplió más de 100 años y fue parte de esta orden franciscana en la educación de la juventud potosina. El colegio franciscano en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina. El colegio franciscano en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina. El colegio franciscano en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina. El colegio franciscano en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina en la juventud potosina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!